Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Esto lo tocó él Esto lo tocó él Va a ir directo a cuadro ¿Me pidió algo? ¿Qué te pidió? 35 No, decilo ahí ¿Qué te pidió? 35.000 ¡Oh my God! Amigos, no pueden fallar Messi me envió un regalo, no te estoy jodiendo, escuchá Te vas, me mandó algo Messi para vos, vení a buscarlo Pará, te lo repito Te vas, me mandó algo Messi para vos, vení a buscarlo No estoy soñando, no estoy soñando por medio de mi amigo Matata Me han generado algo que Messi me ha enviado a mí Y lo tengo que ir a buscar a la casa de mi amigo En el video del Kun Agüero explotaron el botón de likes Me encantaría demostrar a la gente que hace posible esto Que nos morimos de ganas de estar con la pulga Antes de continuar los invito a seguirme en Instagram Donde voy a ir viviendo el mundial de la mano de encuestas en mi Instagram Va a haber videos en mi canal Pero las encuestas van a ser en Instagram Necesito que todos los que no me siguen Me sigan, el link está en la descripción Y así fue como me crucé toda la capital federal Para ir al encuentro de mi amigo Matías Créanme que jamás imaginé que esto iba a ser posible Pero Matata otra vez lo había conseguido ¿Quién me lo mandó? Pará, pará, pará ¿Me puedo pedir algo? Decime Basta, abrílo en tu casa Se va ¿Todo bien? ¿Todo bien, loco? ¿Todo bien? Amigo, poniendo en todos los videos Bueno, maestro, me alegra Mirá, mirá, mirá Te voy a mostrar un individuo Algo que todavía no subí Mirá lo que me consiguió mi amigo ¿Todo bien? Ah, ¿por volvés? Sí, boludo Firmaba por la Pula Él es el que me hizo conocer al Kun Y me consiguió la tarjera de música Y estoy grabando el video para subirlo por... ¿Cuánto te gastaste en Fibapoints? Mucho Mucho Buen Chao, loco No, no, me pasó Jajajaja Y el otro que pasó también ¿Dónde lo hicieron? Sí, gracias Yo puedo contar lo que pasó Contalo, voy a contarle No, pero ahora está grabando Jajajaja Pasó un suscriptor y le mostré lo que tengo Usted, pero todavía no lo voy a decir Lo tengo que abrir en mi casa Díganle, que lo abra en la casa Pero bueno, se me va, me venga a rotar y no voy a poder manejar. ¡Pum! Tenerá el pass, ¡ahí! ¡Pum! ¡Alguora ahí! Ok. ¿Quién me lo mandó? ¿Te lo digo? Sí. Esperá que... tengo mirada al cielo, bro. ¿Me lo mandó él? ¿Esto lo tocó él? Esto lo tocó él y lo pongo acá. Va a ir directo a cuadro. ¿Me pidió algo? ¿Qué te pidió? 35. ¡No! Decílo ahí. ¿Qué te pidió? 35.000 likes. 35.000 likes. No me pueden fallar en esto. Porque con 35.000 likes, Juan le puede mostrar en un futuro el video. Loco, el pibe. Tiene que venir el pibe. No me puede, no. Tiene que venir con la copa. Me muero. Escuchame una cosa, vas a Rusia. Sí. Primer, segundo y tercer partido. Sí. Traeme el paseo octavo. Ok. Se ríe porque la mujer lo tiene cagando y el tercer partido está en duda. Mi cuarto también. No estaba en mis planes, pero volviendo a casa, pasé por el shopping a comprarme la camiseta de la selección para vivir el mundial de forma diferente. Y una camperita que no estaba en mis planes, lo juro, me llamó la atención. No puedo decir que no. La ropa deportiva es mi punto de vista. No puedo decir que no. También me lo voy a llevar. Vine al shopping por la camiseta. Me llevo camiseta y campera. Ahora me voy a casa a abrir el regalo de la pulga. ¡Oh, Dios mío! Llegué. Yo ya sé lo que es, pero todavía no lo vi. Bueno, en realidad lo vi porque vieron lo que pasó. Que estando con mi amigo Matías me encontró un suscriptor y no lo tenía pensado ver hasta que llegué a mi casa. Pero quise compartir esa alegría porque nos reímos mucho con este suscriptor que me sorprendió en la calle. Esto que voy a mostrar es algo que tocó, que tuvo y que firmó Messi. Sí, a ver. Si me mandan un calzoncillo, un boxer usado de la pulga, yo lo encuadro. A mí no importa nada. A él de la pulga hay que encuadrarlo y olerlo. Y vienen a tu casa y te dicen, ¿Quién es ese calzoncillo de Messi? Sentí su olor a huevo. ¿Te lo imaginás? Acá, el boxer. ¿Te lo imaginás? ¿En serio te digo? Acá, un boxer de lío. Yo todos los días entro a mi oficina y digo... Y ahí me siento a trabajar como... Y ahí ya te sentás a trabajar con unas ganas y una motivación que no tengo hasta el día de hoy. Es más, hasta me contactaría con alguna empresa para que me haga un perfume de su olor a huevo. Y lo vendería y me haría millonario. Iría a mí te invito a mebleo para no tener problemas legales. Obviamente, no, hasta ahí no quiero llegar. Llegó el momento, basta. Lo único que pido es que rompan el botón de likes. Cuántas más cantidades de likes tengamos, más voy a poder hacer fuercita sin cagarme. Para que el encuentro con la pulga algún día sea real. Tengo algo que me va a desbrigar. No lo ven ustedes, pero está firmado por Messi. Acá hay un dedo, no sé si Bula Bula lo debe haber tenido de acá o de dónde, pero esto va a ir encuadrado o acá o acá o en algún lado junto con la del Kun Agüero. Mira cómo se ve, ahí se ve. Y la del Kun. La del Kun es más gruesa porque era el fibrón que yo llevé. Esta es más finita porque era un fibrón que había en AFA. Qué lindo que es. Amigos, sueño con tenerlo algún día al lado. Sé, sé que en algún momento va a ser posible para decirle simplemente gracias, Lio, por todo el amor que despertás. Y por la alegría que nos da verte jugar adentro de una cancha. Amigos, confío plenamente en ustedes. Romper ese botón de likes. Suscribirse que no lo hayan hecho. Y seguirme en Instagram porque el mundial lo vamos a vivir de una forma especial. ¡Gracias!